El Evangelio según Paulina El Evangelio según Paulina respecto de la posición del deber ser de las mujeres y bueno el Evangelio según Paulina porque luego se me ocurrió ordenarlo todo según diferentes libros de la Biblia entonces ahí le puse ese nombre Paulina es una chica que era muy bonita y su abuela siempre le decía que iba a ser una puta y ahí se cuenta su primer amor pero después se cuenta como ella utiliza su belleza para ir escalando socialmente y luego ella termina manejando digamos el acceso sexual a los hombres porque ahora ella es la poderosa y este tema del poder ha sido muy recurrente en todo mi trabajo literario pero también en temas de investigación social el poder siempre es algo que me ha interesado no como un objeto de deseo sino como un objeto de estudio porque el poder también devela la desigualdad devela la dominación y desde ese punto de vista me interesa el poder para desnudar las estructuras de poder entonces de repente cuando vos cuentas un cuento de un hombre poderoso que utiliza sexualmente a las mujeres no pasa nada pero cuando es una mujer la que hace eso ahí ya la gente como que se le mueve el piso y me interesa a mí eso conmover a la gente que se le mueve el piso y que dude de sus propias seguridades de sus propios prejuicios ¿Es Santa Cruz una ciudad que quizá no se está terminando de reconocer como esa gran urbe con un potencial inmenso con una diversidad muy grande y que de repente no se termina de asumir por este discurso conservador de élites de poder que sesgan y coartan la voz a quienes no repiten su discurso Sí, sí y es algo que sucede incluso ahora yo siempre digamos mirando comparando las comparaciones son odiosas pero a veces son necesarias en Santa Cruz no hay academia no hay una academia científica y en la ciudad más rica de Bolivia es escandaloso que las universidades no hagan investigación hacen una investigación muy básica respecto de temas agropecuarios fundamentalmente pero en una sociedad tan compleja una sociedad de migrantes con historias tan densas yo pienso que los cruceños como que negamos nuestra propia realidad por ejemplo hasta ahora no nos hemos sentado a hablar de qué pasó entre 2003 y 2008 qué nos pasó a nosotros los cruceños y las cruceñas por qué éramos capaces de salir a patear a alguien indefenso en la calle cómo fue que operó eso ahora no nadie habla de eso nadie se acuerda por aquí no pasó nada y no hay investigadores que lo hagan también pero lo que es más preocupante es que yo siento que en estos últimos años en Santa Cruz ha habido una apertura del poder y no ha sido por la magnanimidad de los poderosos ha sido porque las bases populares han irrumpido en los espacios de poder si vos te fijas en la bancada cruceña para la asamblea plurinacional hay muchos campesinos gente de abarcas migrantes collas qué sé yo toda esa gente digamos plural que representa la pluralidad de Santa Cruz son de la bancada del MAS porque en los otros partidos siguen las mismas representaciones tradicionales de hace años las dos terceras partes de los municipios de Santa Cruz están gobernados por personas que antes no hubieran accedido a ese poder municipal desde la base popular pero no hay ni una sola investigación científica en Santa Cruz tal vez una, dos Dunia Sandoval por ejemplo que ha estudiado el tema de los transportistas pero no hay un cuerpo un cuerpo de investigación que dé cuenta de ese nuevo poder entonces vos tienes muchos intelectuales hablando de Santa Cruz analizando Santa Cruz como si siguiéramos en el 2006 en el 2008 y ahora es otra realidad pero todavía no estamos dando cuenta de esa realidad y esos son los silencios las cátedras en las universidades en Santa Cruz privadas y públicas son súper conservadoras son los profesores más conservadores que han de alguna u otra manera monopolizado ese espacio e impiden militantemente el ingreso de voces frescas y de voces críticas al estado de cosas en los centros de formación universitaria en Santa Cruz lo que pasa es que hay una moral muy conservadora en Santa Cruz pero al lado de esta moral conservadora hay una sociedad de mercaderes digamos una sociedad con muchos intereses económicos entonces todo el tiempo en Santa Cruz vas viendo cómo convive esta moralidad conservadora católicísima y por otro lado esos intereses económicos de la misma gente de la misma gente pero ahora empieza a surgir también toda una corriente popular que está yo diría está cambiando las relaciones de poder no siempre es lo que nosotros esperábamos o lo que soñábamos pero hay esa irrupción de esa base popular que no está siendo mirada por las élites cruceñas y va a pasar de nuevo lo mismo de antes no puedes tapar con tu mano y dejar de ver el toro que se te viene pero el toro igual va a venir y te va a chocar podrás tranquilizarte los cinco últimos segundos pero de que te va a dar te va a dar y a mí me parece que lo que pasó lo que pasó el año 2000 2003 en Bolivia tal vez de una manera mucho más pacífica mucho más medida digamos es lo que está sucediendo en Santa Cruz ahora se están rompiendo muchos mitos hay gente nueva que está entrando a espacios de poder los primeros años de una persona nueva en el poder siempre van a ser algo caóticos pero una vez que eso empiece a sentar vamos a estar teniendo yo pienso sorpresas en Santa Cruz es que depende de nosotros y nosotras yo pienso que depende mucho de nuestra generación de los que son más jóvenes que nosotros depende mucho de cómo miremos al futuro y si depende de nosotras y de nosotras yo soy muy optimista gracias Claudia por haber estado en Seres de Palabras gracias muchas gracias y tal ¡Suscríbete!